¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karno y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Piggy. Chicos, el día de hoy estamos jugando a este asombroso juego nuevamente porque ya sé que a ustedes les encanta muchísimo y pues bueno, ya saben que tenemos una serie donde estamos utilizando a todos los personajes. ¿Qué hay en este asombroso juego? Como por ejemplo ya fuimos Peppa, también ya fuimos la señora Gacela, también anteriormente fuimos Foxy y el día de hoy vamos a utilizar uno muy pedido por todos ustedes, el que más, más, más me han pedido es nada más y nada menos que es Memory. Vamos a utilizar a Memory, muchos dicen que es el fantasma embrujado maldito de Peppa, así que bueno, lo vamos a comprar, lo vamos a equipar y que nos toque ser el fantasma de Peppa para poder espantar a todos. Entonces hay que darle a Play, vamos a votar por algún mapa y vamos a ver chicos si nos toca ser ya Memory porque yo ya quiero ser el espíritu o el fantasma de Peppa. Para poder espantarlos a todos, chicos, hay que votar por Player. ¡No! Ok, le tocó a Maris123509 ser pues lo que sería Peppa. No sé qué personaje utilice, pero vamos a intentar escapar, chicos. A la siguiente partida tal vez tengamos más suerte y nos toque ser Memory. ¿Se imaginan que esta chica sea Memory? ¡Oh! Me va a dar mucho miedo, chicos, en serio, demasiado. A ver, por aquí. A ver, ¿hay llave? No, no hay llave por aquí. ¡Vámonos al primer piso en busca de llaves! Oh, nada, nada, nada. Hay tres lugares donde puede aparecer la llave, chicos. Así que, ojo. ¡Ojo que la encontramos! ¡Ojo que la tenemos, chicos! ¿Qué personaje le tocará a esta niña? Vale, han soltado ya a Peppa. Vamos a ver, no escucho qué sonido tiene, qué sonido tiene. ¡Es Susy la oveja! ¡Qué miedo! Ok, 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 está. ¡Oh, ya, ya, ya! Yo pensé que estaba ausente, pero no, Susy, acabas de iniciar. Vale, ¿qué hay por aquí? Nos llevamos la llavecita a esta. ¡Oh! ¡Oh, Susy mató a alguien! ¿What? Que mató a alguien estando en la escalera, chicos. Estos son niños de los hackers que hay en muchas partidas. ¡Qué miedo! Vamos a abrir esto por acá. Vale, me llevo el martillo para poder quitar las tablas. Espero no morir, espero salvarme. ¡Oh! No, 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 corre, que Susy está muy enojada. Vamos a quitar esto, quitamos esto. Vamos a quitar la tabla que está en el sótano. Acaba de matar a alguien más, chicos. Estoy escuchando. Quitamos esto. Vamos a ver si encontramos algunas tuercas por aquí. ¡Oh, vale! Están las tuercas verdes. Vamos a colocarlas arriba. Espero que Susy no venga por nosotros. Colocamos. ¿Listo? Creo que miré las tuercas rojas por acá hace un momento. Hace un instante, perdón. Aquí están las tuercas. ¡Oh! Tengo miedo de que mi amiga Susy venga por mí. Vamos a poner esto. ¡Listo! ¡Sale la llave! ¡Tenemos la llave para poder abrir el candado! ¡Tenemos la llave, amigos! Espero que Susy no esté campeando. ¡Ve! ¡Está campeando! ¡No lo puedo creer, Susy campera! ¡Susy campera! ¡Ah! 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 ¡No! ¡En serio! ¡Estás campeando! ¡Ve, chicos! ¡No! ¡Eh! ¡Tengo la llave! ¡No! ¡Esta Susy es demasiado campera! ¡Ah! ¡No! ¡Qué campera! ¡No lo puedo creer, chicos! ¡No lo puedo creer que existan personas que sean tan camperas y solamente cuiden la puerta! ¡Vale, chicos! ¡Estamos a punto de empezar otra partida! Espero que en esta no haya camperos porque en serio que eso no me gusta para... ¡Nada! ¡Yo soy! ¡Me ha tocado ser Memory! ¡Por fin! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Tengan mucho cuidado! ¡Porque en esta galería dicen... ¡Cuenta la historia! ¡Que se aparece el fantasma de Peppa! ¡Sí! ¡El fantasma de Peppa aparece en estos lugares! ¡Así que tengan mucho cuidado! ¡Porque Peppa Memory va por todos ustedes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Bien, chicos! ¡No olvides dejar tu like! ¡Ya sabes! ¡Unos muchos! ¡Bueno, unos no! ¡Muchísimos likes para poder seguir jugando este asombroso juego, chicos! ¡Y, obviamente, seguir jugando con otros personajes! ¡Así que di en los comentarios qué personaje quieres que utilicemos! ¡Oh, oh! ¡Nunca me ha tocado ser en Piggy en este mapa, chicos! ¡Es mi primera vez! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡El perro me ha golpeado! ¡Ey! ¡Qué malos niños! ¿Por qué le dieron el hueso? ¿Por qué le dieron el hueso? ¡Oh, my goodness! ¿Ahora tengo que esperar 20 segundos yo aquí? ¡Quítate, perro! ¡Eres un perro malvado! Se supone que somos amigos, ¿no? ¿What? ¿20 segundos? ¡Oh, listo! ¡Por fin! ¡Por fin! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no saben ustedes que Memory está muy enojada porque han sido unos niños muy malos porque le han dado un hueso a ese perro. ¡Ven, amiga! ¡Toma! ¡Tres en un segundo! ¡Hm! ¡Nada mal, chicos! A ver, ¿dónde están todos los demás? A ver, vamos a colocar esto por aquí también. ¡Hm! ¡Ya no le den más huesos al perrito, por favor! ¿Sí? Porque Memory se enoja mucho. Cuando ustedes le dan huesos a ese perro feo porque viene y me golpea. ¡Ey! ¿Escucho? ¡Ey! ¿Ya te vi? ¡Te vi? ¡Te vi? ¡Te vi! ¡Toma! ¡En la cabeza! Vamos a colocar una trampa por aquí, ¿vale? ¡Abrimos! ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Ey! ¡Game over! ¿En serio? ¿Tan rápido? ¡Mmm! ¡Qué fácil fue esto, chicos! No duramos ni siquiera 3 minutos ¿Y eso? ¿Qué? Duramos poquito porque me golpearon Que si no me hubiera golpeado el perro Eso hubiera sido mucho más rápido Bien, chicos, vamos a jugar a otra partidita A ver a quién le toca ser Peppa ¿Se imaginan que me tocara a mí nuevamente? Eso sería tener muchísima suerte ¡Oh! ¡De nuevo yo! ¡Oh! 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 Dos partidas seguidas siendo Memory ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a hacer nuevamente Memory Pero ahora en la casa de Peppa Muchos de ustedes me contaron Que Memory era el fantasma de Peppa Que porque sus papás la habían matado Yo no lo sé, chicos Díganmelo en los comentarios ¿Por qué existe Memory? Si en realidad es el fantasma de Peppa Pero ¿Por qué el fantasma de Peppa? O sea, ¿Qué fue lo que le pasó a Peppa Para que fuera Memory? ¡Qué miedo! Pero... ¡Ah! Más miedo deben de tener los jugadores Que están ahora mismo conmigo Porque yo soy re buena siendo la mala No duran mucho Cuando yo soy la mala La partida termina muy rápido ¿Ok? Así que bueno Vamos en busca de estos niños Tal vez el día de hoy no dure tanto Tal vez dure menos ¡Eh! 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 ¿Que la puerta se abrió? Escucho puertas ¡Eh! ¡Amiga! ¿Te acabo de ver? ¿Te acabo de ver por ahí? ¿A dónde se fue? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que coloqué trampa! ¡Coloqué trampa! ¡Eh! ¡Coloqué trampa! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Bien, bien, chicos! Un tip es que coloquen una trampa aquí Porque cuando todos se lanzan por ahí Caen en esa trampa, chicos Así que mucha suerte con eso ¡Toma, amiga! Tienes un lagazo enorme ¡Pobrecita! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Memory ya llegó! ¡El fantasma de Peppa está rodando! ¡Rondando! Más bien, no rodando ¡Está rondando por toda la casa de Peppa! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¿Ya ven? Todos caen en esta trampa, chicos ¿Se los dije o no se los dije? Ahí está Vamos a ver si alguien está por acá Ausente No, vale No hay nadie en la habitación de Peppa ¡Qué bueno! Porque a Memory no le gusta Que nadie esté ahí ¡Eh! 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Va a caer a mi trampa, chicos Va a caer también ¡Toma! ¡Toma! ¡Cayó la trampa esta! ¡No, chicos! Siempre que me toca hacerla mala Mis partidas no duran ni siquiera 3 minutos Es súper, 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 súper rápido Ser la mala para mí Así que bueno, chicas El día de hoy No nos ha tocado salvarnos Hemos muerto Y pues bueno Espero que hayan disfrutado mucho este video No olviden suscribirse Dejarse un like Y díganle en los comentarios ¿Qué otro personaje quiere que utilicemos? Y nos vemos esta mañana con un nuevo videíto Bye, bye ¡Ay! Deja tu like Porque si no Memory se te va a aparecer en la noche Bye, bye